¿Qué tal, mi gente? Bueno, hay algo que nos molesta mucho a los que comunicamos o informamos u opinamos, ¿no? Pero sobre todo la información, porque la opinión al final es propia de cada uno. Pero la información sí que es verdad que nos gusta darla con veracidad, ¿no? En este canal nos gusta dar con veracidad las noticias. Y claro, nosotros nos hacemos eco de lo que dice el portavoz, la portavoz en este caso Carmen Balfagón, del abogado Ramón Chipirra o del hermano Rodrigo, bueno, en declaraciones Europa Press, que bueno, ya sabéis que le preguntan por la calle, ¿no? Entonces, claro, cuando hay contradicciones nosotros estamos un poco incómodos porque queremos daros la mejor información, pero nosotros no tenemos la culpa. Nosotros comunicamos, en este caso en mi canal, pues comunica o yo comunico lo que dicen los protagonistas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver estas contradicciones sobre Rodolfo Sancho. Si va, no va a Tailandia, porque ha habido muchas informaciones de que iba allá, después de Silvia Barrón Chalo, de que no, de que sí. En fin, vamos a ver exactamente, porque al final el portavoz de la familia, como dice lectura, desmienta al hermano de Rodolfo Sancho sobre el viaje del actor para ver a su hijo Daniel. Bueno, el cruce de informaciones en el caso de Daniel Sancho ha llegado incluso a que la propia familia y los portavoces de la familia terminen dando versiones contradictorias, ¿vale? Yo no le daría tanta importancia. El hermano dijo el otro día que no habla todos los días con Rodolfo, ¿vale? Rodrigo, el hermano de Rodolfo, no habla todos los días con él. Con lo cual entiendo que si le ha dicho, estoy solucionando unos temas burocráticos, ¿no? Que es la última hora que os he dado antes, unos temas burocráticos para poder tener allí una cuenta en un banco de Tailandia para poder sacar dinero con normalidad y está solucionando ese tema y le habrá dicho al hermano a lo mejor, oye, pues dentro de poco voy y él ha dicho, y Rodrigo a lo mejor al día siguiente le preguntan, pues dirá, pues habrá dicho, sí, pues mañana ha pasado el otro o va para allá. Y claro, pues según los portavoces, pues no, tan pronto no. Entonces, son contradicciones. Tampoco le daría yo mucha importancia, pero sí que es cierto que ahora mismo esto está tan mediático que cualquier contradicción, por absurda que parezca, es noticia, ¿no? Como es ahora este caso. No solo que la estoy dando yo, sino que está en lectura y en muchísimos medios, ¿no? Bueno, el ritmo frenético que lleva el caso, dice lectura, de Daniel Sancho desde que saltase a la actualidad la detención del hijo de Rodolfo Sancho ha hecho que sean muchos los extremos que no terminan teniendo una confirmación. Muchas incógnitas, muchos datos y muchas novedades complican la actividad tanto del equipo en Tailandia como de la propia familia Sancho y sus portavoces. Al final, realmente es que al tener tanta gente trabajando para la misma familia nada más que uno diga una cosa y están permanente hablando para los medios es lógico que algún día falle, ¿no? O uno o el otro, o que no cuadren, ¿no? Porque no esté actualizada al 100% la información que le aporta Rodolfo o Silvia a los portavoces, ¿no? Porque al final, insisto, es un grupo de mínimo que calculemos tres personas. El abogado que está allí en Tailandia, otro en España, más la abogada y portavoz Carmen Balfagán, ¿no? Bueno, ha sido la visita de Rodolfo Sancho a su hijo en prisión lo que ha supuesto un nuevo choque de versiones. Mientras desde el entorno del actor sí se plantea ya el viaje, en los próximos días desde la portavocía de la familia se ofrece un relato distinto, ¿vale? El entorno del actor se refiere al hermano. Bueno, las cosas están muy difíciles, aseguraba Ramón Chipirraja en el programa Espejo Público. El portavoz de la familia se manifestaba después de que se conociese más datos acerca de la autopsia de Edwin Arrieta, un revés que complica todavía más la situación del hijo del actor en Tailandia. Esto es verdad que al final el hecho de que no haya fallecido o no lo haya asesinado supuestamente de manera fortuita por un puñetazo y al final que cayera en el sedidera contra el lavabo, eso sí que hubiera tenido un atenuante en el hecho de, bueno, lo mato sin querer en un forcejeo y ya luego pues me deshago del cuerpo para que no me pillen. Pues eso podría haber sido un atenuante. El hecho de haberlo matado estando vivo, es decir, habiéndolo degollado, estando vivo, respirando, ostras, esto evidentemente premeditación como mínimo, ¿no? Evidentemente. Bueno, Chipirraja además ha querido aclarar cuándo viajará Rodolfo Sancho al país. Por el momento solo ha sido la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, la que se encuentra en Tailandia y ha podido ver a su hijo ya en tres ocasiones. ¿Qué pasa con su padre, no? Es la gran pregunta porque realmente desde el primer día parecía que iba a ir y luego yo me imagino, ¿no? Que le digan, oye, ¿tú dónde vas? Te vas a encontrar con miles de problemas, entras allí, no vas a poder ver a tu hijo. Estaba hablando de cuando quería ir, ¿no? El primer día. No vas a ver a tu hijo, de hecho, hasta que no ha ido Silvia no ha podido, hasta que no han pasado esos 10 días del protocolo COVID, no han podido visitar a su hijo. Bueno, pese a que había una mampara de por medio, con lo cual, pues bueno, él está solucionando unos temas burocráticos para poder tener allí su cuenta y poder sacar dinero desde allí, ¿vale? Y la idea, la intención es alquilar algo allí porque al final van a tener que pasar mucho tiempo allí para ayudar a su hijo, para llevarle cosas, en fin. Rodolfo Sancho permanece en España junto a su pareja y su hija. El actor se encontraría realizando trámites precisos para poder viajar hasta Tailandia, según explicaba Carmen Balfagón este pasado fin de semana, que es lo que os acabo de comentar, ¿vale? Versiones contradictorias sobre el viaje de Rodolfo Sancho. Aquí es donde viene un poquito, bueno, el cruce de declaraciones que no cuadran, ¿no? Bueno, que insisto, yo no le daría mayor importancia, pero es verdad que esto es noticia porque al final, hasta incluso en temas tan absurdos, se dan versiones contradictorias dentro de la portavocía y de la familia Sancho, ¿no? Rodolfo no irá a Tailandia ni hoy, ni mañana, ni pasado. Así se manifestaba el portavoz de la familia Sancho prácticamente a la vez que el hermano del actor apuntase a que este viaje podría producirse esta misma semana. Os recuerdo que en las últimas declaraciones que dio Rodrigo, Sancho, el hermano, fue a escaso dos días, creo que lo puse en el canal, y bueno, apuntaba a que no todos los días habla con él. Entonces, ya os digo, si no todos los días habla con él, y hace dos días que habló, por última vez, o hace tres días, y le dijo, sí, sí, yo quiero ir en los próximos dos, tres días. Claro, yo quiero. Otra cosa es que luego hayan sucedido cosas, ¿no? Entonces esa actualización no la tiene el hermano y haya podido meter la pata por hablar antes de tiempo, ¿no? Es casi mejor no decir nada hasta que lo diga el propio protagonista, ¿no? Porque al final, desvelando que va hoy o mañana, bueno, que sea el mejor el que lo diga, ¿no? Rodrigo Sancho, sin querer entrar en demasiado detalle, sí dejaba claro que su hermano podría trasladarse hasta Tailandia en breve. Sancho está haciendo un trabajo que le corresponde como padre por su hijo desde España, y en el futuro se sabrá, que bueno, es lo que ya sabemos, y es que está intentando tanto tener una casa allí, como tener allí una cuenta bancaria en un banco de Tailandia, que bueno, le permita extraer dinero de las cuentas españolas hacia Tailandia y poder tener ese trasvase natural y normal para que pueda llevar allí una vida los días que esté allí, ¿no? No creo que se mude definitivamente, pero sí que va a pasar etapas allí, por supuesto. Posiblemente se trata de una maniobra destinada a no desvelar exactamente cuándo viajará Rodolfo Sancho, ¿no? Yo creo que ha sido una tropeza, yo no creo que sea, ¿qué más da? Que vaya hoy, que vaya mañana. Es decir, no creo que cambie el panorama nacional, ¿no? Que vaya Rodolfo hoy o que vaya mañana, igual que ha ido Silvia, bueno, llegó, igual habla que no habla, pero no sé, si lo que intenta despistar, allí están los reporteros esperando de todas las compañías, están todos allí esperando de todas las cadenas de televisión, ya sean de Colombia, de España y de la propia Tailandia, más algunos otros países que también se están interesando en el caso, o sea, da igual, o sea, allí están haciendo guardia hasta que llegue, da igual que sea un día que otro, que están allí a las puertas de la cárcel, con lo cual, pillarlo, lo van a pillar. Bueno, el actor tendría planes de reencontrarse allí con su expareja Silvia Bronchalo, y van a la posibilidad de ofrecer una rueda de prensa, era la madre de Daniel Sancho, la primera que rompía el silencio y se acercaba a las cámaras durante la segunda visita a la prisión de Cosamuy, serena y agradecida por el trato recibido por parte de la prensa, Bronchalo rompía su hermetismo por el bien de su hijo, hará lo mismo Rodolfo Sancho. Yo creo que sí, que algunas palabras dará, algunas. Creo que han pasado muchos días, creo que es una persona que creo que puede tranquilizar bastante a los medios y pedir respeto, ¿no? Más que nada creo que va a ir por ahí los tiros, ¿no? Y dar unas mínimas palabras para que no... Sabemos que si él suelta prendas, al final la prensa lo va a dejar más tranquilo, ¿no? Entonces, es lo que ha pasado con Silvia. Lo poquito que ha dicho, les ha servido a la prensa, ya están tranquilos, no le van a insistir, van a ser respetuosos. Con Rodolfo me imagino que lo mismo, quedarán unas mínimas explicaciones, pero eso es mi opinión, no es información, ¿vale? Bueno, antes de terminar, recordaros que os suscribáis, es totalmente gratuito, que le deis al like y que le deis a la campanita, importante para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos, ¿vale? Bueno, él está coordinando todo como padre, aseguraba Ramón Chipirras, Rodolfo Sancho, sería la persona que estaría al tanto de todo lo que ocurre, tanto en España como en Tailandia, y coordinaría las acciones de la familia. La portavoz de la familia Sancho aclara el viaje de Rodolfo Sancho, y es que es lo que os digo. Al final son muchas aristas las que hay aquí, ¿no? Porque al final tiene un equipo muy amplio, que lo veo estupendo, ¿no? Porque al final tiene que mirar por su hijo, como es lógico, por parte de la familia, y entiendo que cuanto mejor sea la representación, la gestión sobre este caso, pues bueno, mejor lo podrán ayudar a su hijo, ¿no? Tiene previsto viajar a Tailandia en el menor tiempo posible, pero no puedo asegurar que sea esta semana Carmen Balfagón en el programa Si en la Vida apuntaba en la misma línea que su compañero portavoz. Rodolfo Sancho se encuentra terminando una serie de gestiones en España que son necesarias antes de viajar a Tailandia. Sancho estaría pendiente de estos extremos antes de trasladarse para poder volver a ver a su hijo. ¿Cuándo será? Todavía no queda claro. Bueno, pues puede que sea breve, pero ya estaríamos hablando de quizás la semana que viene, ¿no? Estamos a lunes, pues entonces entenderíamos que... Es que no sé si esto lo dijo el viernes o lo dijo ayer, claro, estas informaciones vienen ahora o lo dijo ayer lunes, en fin. La cuestión es que sería ya la semana siguiente, entiendo. Entiendo que sería la semana siguiente. Lo que también ha querido aclarar Balfagón es que por el momento la familia no tiene previsto ofrecer ninguna rueda de prensa, no está prevista, como para calmar un poco a los periodistas, ni vayáis a preguntarle ni nada porque todavía no hay nada preparado, pero me imagino que lo estarán pensando, ¿no? Estamos pendientes de la investigación, igual que la familia, y la familia no va a dar ninguna rueda de prensa. Es que mientras esté la investigación tampoco sería lógico una rueda de prensa. Una cosa es que cuando llega a Tailandia dé algunas mínimas palabras, en plan, mira, ser respetuoso, hay una investigación abierta, lo estamos pasando mal por mi hijo. Creo que será algo así por el estilo, como hizo Silvia Bronchalo, pero dudo mucho que vaya a dar una rueda de prensa tan pronto. Yo creo que tendría que mínimo pasar el juicio. Yo no daría una rueda de prensa hasta que no pasase el juicio, ¿no? Yo creo que tampoco sería muy estratégico esto, ¿no? Porque al final metería en presión a Tailandia, a las autoridades, a la jueza e incluso al rey, ¿no? No sé si esto sería bueno o todo lo contrario, porque igual Tailandia se lo toma... Cuando yo digo a Tailandia digo a las autoridades, se lo toman como a bien, como método de presión para mal o para bien, ¿no? En el hecho de que, bueno, nos están presionando que no sea pena de muerte, ¿no? O nos están presionando, nosotros tenemos que mostrar músculo. Ahora sí que va a haber pena de muerte, ¿no? Entonces, por eso os digo que no sé si sería conveniente la rueda de prensa o no. Y bueno, hasta aquí un poco el tema de las contradicciones entre Rodolfo... Rodrigo Sancho, perdón, el hermano Rodolfo Sancho y los abogados y portavoces Ramón Chipirras y Carmen Balfagón. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias por ver el video!